Mami esto es tombadisimo Ya estoy Lam some, ostia, ¿que traje es ese? es tal que el sonrisa, que se compra como que en el forrón creo que es un original, no sé, pero está bien creo hostia, todo el acá voy a pillar un traje por si acaso yo voy a pillar un traje por si acaso y un poco más de munición porque como hay el chupasangre vamos a flipar a ver, necesito 39, dame 3 cajas hostia, debo pillar la mochila y un traje así bueno no, no... Que tengo que aprovechar porque yo mañana no sé si haré directo, depende de como tenga la boca de la operación, porque vamos a entrar en este, si como me pueden dejar, voy a acabar más fino que el papel de fumar, esto lo pongo por aquí, esto por ahí, listo, que se ve todo bien, perfecto, lo he perdido, 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 tu sabes como hacer para inclinarte con el arma, porque es que intento que me lo explique más de uno, pero o no había tiempo, o de más, no sé, voy a reparar el arma, aunque ya está casi tope, pero por si acaso, el 100 rubles no me puede sufrir, a ver este que tengo que usar, me meteré, lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido, le voy a arlo, pues voy a irnosner la vida de la vida, lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido, lo he perdido, Se le ha caído, se le ha caído un poco que se vuelve, se le ha caído, si se le ha caído. Pues este traje, anomalía mala, pero carga 12 tilos más, sinceramente no te voy a decir que no. Ahora tengo la mochileta del camping, munición yo creo que llevo de sobra. Como lo podría decir. Esto por aquí voy a quitar los play songs, pero bueno, empiezan a sonar aquí sonidos mientras hago esto, nos vamos a liar. Bueno, de los 50.000 que llegan ayer va para munición, un traje, botiquín, a lo mejor pillo otro por si acaso, otro botiquín. Continúo hasta para gastarlo. Tengo los linternos que voy a vender más, más osso. No. Yo creo que viene. Si luego aparece... Si luego aparece... Vamos a ver... ¿Onde vamos tirando? ¿Dónde la nintendo? ¿Dónde la nintendo? No no. No me apetece mucho el Master Wars en vosotros, la verdad. ¿De la hora que vienes? No. Y aparte de tenerlos fuera, eso quiere decir que si viene alguien se va a entretener con ellos. ¿Soy yo esto a tirones? Vale, ya no. Uy, esto está limpiado. Aquí hay un vertebral, grande y rojo. No, os quemo, es bien médico. No, no. y 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 ya he perdido equipamiento antes y no voy a volver a perderlo y 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 bueno y 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 Lo típico, te pones a hacer algo y de repente te reclaman. El de ver antes, o sea, como se dice, el de ver antes que el placer, ¿no? Bueno gente, hasta luego, espero que hayan disfrutado.